Soy Alberto Alías, soy alumno del curso de emprendimiento en la economía verde y tengo una idea de negocio para poder posibilitar que las pequeñas empresas y los ciudadanos tengan comportamientos mucho más sostenibles que lo que tienen ahora. Tienen una falta de conocimiento y una falta de posibilidad de acceso a esas nuevas tecnologías que le permitirían tener unos comportamientos más sostenibles. Por tanto hace falta educarles, formarles y decirles cuánto les va a costar y qué beneficios van a tener tanto económicos como en cuestiones de sostenibilidad y medioambiente. Para eso es necesario que haya una persona que esté catalizando, un grupo de personas, una empresa que esté catalizando esa unión entre la empresa y los consumidores verdes y los fabricantes que están ofreciendo ese tipo de productos. La catalización de eso sobre todo va a venir por las tecnologías de la información y las comunicaciones. Las tecnologías de la información y las comunicaciones va a posibilitar que se llegue mucho más a la empresa, se dé productos mucho más sostenibles y se permita en la franja de la formación llegar desde talleres a colegios para inculcar una mayor actitud sostenible a los alumnos, a la gente joven que en su día estarán empresas como a pequeñas empresas y consumidores de productos verdes. Gracias por ver el video.